Chicos, hoy les voy a hacer una broma pesada a mis hijos Si, están mis hijos en la casa, son cuatro niños terribles Yo les voy a mostrar que yo soy más terrible que ellos Así que hoy la van a pasar mal, van a sufrir Le van a hacer bromas pesadas y no sé qué tanto puedan aguantar Bueno, ahí ven a uno que, ese mismo que le está pegando a la gana maldito es uno de mis hijos Si, ya sé, va a estar complicado, pero denle like a este video Llegó el momento de la broma final Tengo todas mis cosas guardadas en estas maletas Y como ustedes saben, Candice fue a Miami O sea, estoy yo solo acá, yo solo con mis hijos Entonces, les voy a decir que me voy Que ahora se van a quedar solos, sin papá y sin mamá Vamos a ver cómo reaccionan Ellos son muy apegados a nosotros, o sea, están todo el día en la casa con nosotros Así que nada, espero que no se pongan tristes Otra vez sí, ellos están tranquilos en la pileta Y yo yéndome a conquistar el pu... La madre está en Miami, no puede ser que se vaya ahora a otro país No, no puede ser Es muy egoísta si está haciendo eso, bludo ¡Chau! ¡No te vayas! ¡No, no te vayas, amigo! ¿Te vas en serio? Yo no tengo un peso para mantenerlo, ya te aviso ¿Cómo quieren que no me vayas? Se portan horrible Me hacen todo el día mal Todo el tiempo bromas No me quieren, no me respetan Pero así es la mansión guay pobre Hay que hacer bromas, hasta vos lo decís Ya sé, pero no sé, yo me siento triste ¿Qué? ¿Ustedes me querés robar la maleta? ¿Qué querés hacer? No, pero no podés dejar a tus hijos solos acá Pero ellos van a poder sin mí, no me necesitan No pudimos Necesitamos a alguien quemando en la casa Esta casa va a quedar un descentrol Se van a pintar las paredes Van a hacer un quilombo, no van a editar No van a hacer nada, señor Si no lo están haciendo, estaban todos borrachos No, ya les habrá pasado el copete ese Dame, me voy para siempre Chau, chicos ¡No, no te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Está bien, si quieren que no me vaya Van a tener que lavar los platos todos los días Bueno ¡Bueno! ¡Me quedo! ¡Igual los platos lo van a lavar Nancy! ¡Eh! Es verdad, es zafaro Lo tienen que lavar ustedes, chicos No, también quería decirles que era una broma todo esto ¡Ja, ja, ja! No sabía yo igual ¿Eh? ¿Qué sabías? Que estaba haciendo una broma Ya le dije No le sabían que estaba haciendo una broma Si se pusieron a llorar ¡Ay! Chau, no te vayas! Chau, no te vayas Chicos, denle like, suscríbanse a este canal Denle like a este video Suscríbanse si les gusta Delfi, si les gusta Juli, si les gusta Si les gusta... Pará, ¿Valentín? Eh... Se fue con su novia Arre que ni tiene ¡Arre! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! Vale, sí, quedó en la pileta, boludo ¡Vale, sí, quedó en la pileta, boludo! ¡Vale, sí, quedó en la pileta, bravo! ¡Vale! ¡Vale, sí, quedó en la pileta! ¡Vale, sí, quedó en la pileta, boludo! No, 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 no... ¡No, no, no, no! ¡Vale, sí, quedó en la pileta!